La agricultura cubana sufre afectaciones a causa del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos hace más de 60 años. El sistema de la agricultura no ha estado ajeno a los efectos del bloqueo que persigue fundamentalmente asfixiarnos, sobre todo relacionado con la producción de alimentos. Se ve fundamentalmente afectado por la falta de adquisición de financiamiento externo que nos permite entonces el desarrollo de los diferentes procesos productivos. Eso también limita de cierta manera al país a la adquisición sobre todo de fertilizantes que disminuyen los rendimientos sobre todo de los cultivos. Es un bloqueo que ocasiona impacto negativo en todo el sistema, en las cooperativas agropecuarias, en lo empresarial, en los campesinos de venido, en productores y de manera especial en la producción de alimentos destinada a la población. Esta misma falta de fuente de financiamiento para poder tener acceso a los fertilizantes obliga a cultivar grandes extensiones de tierra, que eso está también sujeto al tema del combustible, para poder tener los rendimientos de combustible, que también sabemos que está bastante limitado para el sistema de la agricultura, lo que también obliga a usar alternativas como el tema de la atracción animal. Se ha trabajado duro aquí con la preparación de tierra con bueyes, debido a las limitaciones que existen con el combustible. Pero eso realmente no da sostenibilidad en el tema de la producción de alimentos en grandes extensiones de tierra, que es la que realmente nosotros necesitamos. Cada una de estas medidas impuestas por el bloqueo obstruyen las perspectivas, metas y objetivos de trabajo para lograr un desarrollo eficiente y sostenible. Las piezas de repuesto que hoy necesitan nuestras maquinarias no se ha podido tener acceso a estos recursos, también limitando sobre todo la producción de alimentos. Igualmente, los pies para poder desencadenar todos los procesos productivos relacionados con la producción de proteínas, dígase el huevo, dígase el porcino, eso se ha visto bastante limitado, aunque se trata de mantener los pies de cría que se tienen con producciones de alimentos alternativos que se producen en nuestras cooperativas. Millones de dólares tiene la agricultura en afectaciones por esta causa que impide la comercialización de productos de cultivos varios, rubos exportables de producción nacional, sin poderlo vender en este país norteño y tampoco en otros mercados del continente por leyes extraterritoriales que influyen en el bloqueo. No obstante, se están buscando todas las alternativas, no se está detenido en ese sentido y como les decía ahorita, haciendo uso de la agroecología, buscando alternativas, se mantienen nuestros trabajadores produciendo ese preciado alimento que hoy tanto necesita nuestra población. El bloqueo se refleja de manera general en la agricultura que por esta genocida política no permite que la isla tenga un desarrollo en todas las esferas del sector agropecuario cubano. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.